Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí desde la puerta de Alcalá en Madrid. El retorno de Telepar, el canal de las plumas dominicanas y hoy vamos a tener una entrevista internacional. Claro, que si acabe la madre patria, pues ole, vamos a tener a una persona que es ya muy conocida y ha sido muy controversial en República Dominicana. Se trata nada más ni nada menos que a una de las figuras estelares de León del Pájaro, protagonista de la película La Reina del Caso. Perdón, era una mininovela. Con ustedes, la popular Soy la Puello, Johan Alain Martín. Hola, tía, ¿cómo está? Pues aquí estoy feliz y contento de poder estar compartiendo contigo después de tantos años. El camarógrafo es un poco para ti. Poder disfrutar de tu presencia, de tu compañía. Y eso es lo que para todo mi público querido que me explique, por lo tan controversial que soy. Soy más que la veneno española, allí en Santo Domingo. Y especialmente a mi comunidad transa, donde comencé, pues, mis inicios de la lucha contra la no discriminación a nuestra comunidad. De verdad que para mí es un buen recibirte en España. Espero que venga más a menudo y, nada, estamos aquí para servir. Bueno, pues, vamos a hacerle unas cuantas preguntitas a Zoila. Yo sé que se ha comentado mucho y se le llama cariñosamente Zoila Puello por su estampa. Ella no viste de Zoila, de Elisa Morató, pero ella tiene su espíritu. Bueno, Zoila o Johan, se ha comentado mucho. Ya tienes varios años fuera de República Dominicana. Fuiste, como dijiste, uno de los miembros fundadores de transa. De hecho, junto a mi persona y la compañera Mónica Cantro, entre otros desaparecidos activistas de la comunidad trans, fuimos quienes, pues, formulamos lo que es la misión y la visión de la organización transa misma, que dirijo y, pues, hemos tratado de cumplir esos objetivos. Y que estoy muy orgulloso de cómo ha salido a flote lo que es transa, tu trayectoria, ha sido impecable. Hemos tratado de cumplir los objetivos que tratamos, personas como tú y como yo y demás compañeros. Sí. Bueno, pues, tu salida de transa fue un poco estrepitosa. Querías caminar nuevos mundos, se te desacreditó, se te inventaron cosas. Bueno, en fin, todo quedó en descrédito porque no se llegó a ninguna prueba de nada. Y, además, el que esté libre de pecados, pues, que tire la primera piedra. Por supuesto. Sí. Lamentablemente, pocas personas en este mundo pueden tirar la piedra. La primera no la van a tirar porque ya se han tirado muchas, pero muy pocas personas pueden tirar piedras aquí. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es tu recorrido por el mundo. ¿Qué has visto todo este tiempo? Pues, mira, es que de verdad que he sido muy bendecido porque agradezco mucho a una de nuestras compañeras trans que hoy, por razones que no ventilaré en este momento, pues, estamos un poquito separados, que es la Jenny, el borrero, la Carlitos. Me presentó en Santo Domingo, pues, a un chico español que se llamaba Richard y tuvimos una relación muy hermosa y se la agradezco. Entonces, pues, entre ese laxo de tiempo, junto, como ya he dicho, la salida controversial de tranca, pues, esperando que él me hiciera, pues, la documentación para venir a España, pues, emigré hacia Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Allí estuve con nuestra querida amiga Marcela Romero ayudándola un poco en lo que es la red de transgénero e intransexuales en Buenos Aires y allí, pues, con mi pareja duré ocho meses viviendo. Posteriormente me fui a Estambul, Turquía. De Estambul, pues, fue un intento fallido pasarme hacia la madre patria porque la documentación de mi esposo todavía no estaba en orden y me retorné hacia Panamá. En Panamá, pues, puse mi negocio, tenía una peluquería allí junto con mi madre, mi esposa que vivía allí y estando en Panamá, pues, me salió la documentación por mi madre que tiene ya 20 años acá y me vine hacia España por la puerta grande, como se dice. Y aquí llevo cinco años, soy ciudadano español, he jurado ya y le rindo los honores a don Juan Carlos y a doña Sofía que le agradezco que me hayan abierto las puertas de estar aquí. Y, pues, como habías dicho, nunca, aunque no estoy personalmente ni físicamente, siento las actividades de transa, pues, siempre mis oraciones y mi apoyo desde acá y mis buenas vibras la tienen. Como he hecho dar, que siempre me llegan las documentaciones y las aplicaciones para conferencias y demás. Y, pues, pude, estuve a la oportunidad ya como español de estar en los Estados Unidos, cuando la conferencia de prevención de VIH, que, aclaro y reitero, eh, como delegado de España, no participé de la conferencia porque entendí que como no estoy dando las capacidades necesarias en la Europa en una comodidad X, pues, no era necesario que yo estuviera allí como una figura para trazar algo que no es. O, para que no se dijera que fui a quitar protagonismo o hacer protagonismo con mis comunidades transa de Santo Domingo y mis compañeras que son ustedes. Por eso preferí quedarme en Miami, disfrutar del sol, la playa y la arena de mi cumpleaños que fue todo, eh, eh, enlazado, con mi marido y con mis hermanos que viven en Estados Unidos. Pero a toda la comunidad transa la llevo en mi corazón. Esas son, eh, asperesas que ya he limado, ya, eh, lo he olvidado y extraño mucho a la comunidad. Ahora que voy a Santo Domingo, eh, el próximo mes le espero visitar, conocer las instalaciones, colaborarle un poco en algunas de las capacitaciones que están y, pues, también compartir un poco del dolor que nos embarga haber perdido a tantas compañeras luchadoras y buenas que teníamos en nuestra comunidad. Bueno, y ahora movilizándonos un poco, porque nos hacemos como estérdicos. ¡Crucemos! ¡Crucemos! No, no vamos a cruzar, vamos a quedarnos aquí. Vale. Bueno, ahora vamos con el toque de veneno que caracterizó en su momento a Telepájaros y, pues, este resurgir con estas entrevistas ocasionales, nunca está de más, eh, ponerle un poquito de picante a la comida. ¡Uy! ¡Uy! Se comentó que realmente dónde estabas, que, eh, que habías estado, que quizás estabas presa, que no veían fotos tuyas en el Facebook, que no estabas en España, que nunca estuviste en Panamá, que no fuiste a Argentina. Yo, personalmente, soy un testigo de que has estado en todos esos lugares. Hemos tenido videoconferencias y nuestra amistad siempre ha estado, a pesar de la distancia, hemos tenido siempre una buena comunicación. Y, bueno, ¿qué tú podrías decir de todas esas personas que, que al parecer te quieren tanto, que han tratado siempre de hablar de ti sin saber? Vamos, es que es como he sido siempre, una de las transvestis, eh, que para así decir, eh, más controversial, precisamente porque me he caracterizado por ser una persona con estatus, que donde llego dejo la huella, eh, por ser fabulosa y discúlpeme el veneno, por manejar mucho la papeleta. ¡Muertecita! Y por ser muy inteligente, y muy inteligente, sobre todo, eh, pues sí, se me ha tirado... ¿Y lo último? Se me ha tirado muchísimo. ¿Y lo último? Eh... ¿Qué viajas? Bueno, no, últimamente, claro. ¡Qué viajo! Pero, con las perezas que ya he limado, como decía anteriormente, y no me importa. Una de las pruebas es que estás aquí conmigo en Madrid, has disfrutado, conociste a mi marido, conociste a mi familia, estuviste en casa, y, y, vamos, son tonterías. Te mostré, te mostré, te mostré, te mostré el pasaporte, mostré el pasaporte dominicano antes de tener el español, con todos los sellos de entradas y salidas que tenía, y pues ahora ya tengo el español, ya te lo uso. Aunque soy ciudadana española, sigo siendo tirapiedra y muy dominicano. ¡Ey, coño! ¡Viva la República Dominicana! A toda esa gente que los quiero mucho, los amo. ¡Os amo lo mismo! Yo vivo del veneno, yo vivo del veneno. Bueno, señores, y esto no termina aquí, esta ha sido la primera entrega de este reportaje, directamente desde Madrid a España, estamos aquí en la puerta de Alcalá, frente a la puerta de Alcalá. Estamos en el puro centro. Estamos en el puro centro de Madrid, señores. La puerta de entrada a Europa, mi amor, es Madrid. La Cibeles, a mis pardas. Quiero agradecer, aprovechar este momento para agradecer a mi entrevistado, Johan Alain Martínez, que me han dado un trato, no me acostumbro a los dos perros. Ayer no se da ni una porque el cardenal no lo perdiste. Deberías, deberías de prender, que estás aquí ya. La libertad no la asimilo, porque vivimos en un país tan oprimido, con una doble moral, tan hipócrita, donde impera el machismo y el heterosexualismo. Bueno, no me pongas tan lejos tan cerca. No para que vean, que te estás limpiando la piel ya. Quiero mandar un saludo muy afectuoso, y todo mi cariño, mi respeto, y mi aprecio, y muchísimos besos a la doctora Marta Redondo, a Henry Mercedes-Benz, a Leonardo Sánchez, a Francis Taylor, los quiero tanto. Bueno, es de la Madre Patria, saludos a nuestros padres. Mira que tú sabes, en el segundo bloque, son nuestros padres de la alianza, son las personas que hicieron posible, junto a Mayra Rodríguez, quien fue la prionera, llevar esta idea de República Dominicana, de que la comunidad trans hoy tenga una representación, y una representación modestia aparte muy digna. La organización transa de ser, pues, un sueño, donde participamos yo y esta persona, que de hecho quiero aclarar, que llegué a transa gracias a una invitación que me hizo Johan, y hoy, pues, soy la persona que se encarga de la dirección ejecutiva, y legalmente la presido. Y muy orgulloso de haber quedado transa en muy buenas manos. Bueno, entonces, como no tome la voz para mí, sino que es un programa para entrevistar a otras personas, quiero aprovechar para agradecer nuevamente, como dije, a Johan, que me ha tratado como su amigo, aquí en Madrid, él vive en el centro de Madrid, confirmado por mí, estuve con su madre, comiéndome una lasaña fabulosa, su madre es chef, su pareja, y otras cosas, me bebí mis cervecitas, casadas y todo, bueno, pues nada, ahora vamos a hacer un breve receso, y en el segundo bloque, pues, vamos a entrevistar a otro dominicano, que está residiendo aquí en la madre patria, también en Madrid, que es una persona muy querida por muchos, muy odiado por otros, pero es uno de nuestros homosexuales, gays, pájaros, como sea, es ángeles, pájaros, todo se agrupa, y es un pájaro más de esta tele. En un momentito, habrá quien... ¡Volvemos!